¡Eso! ¡Bien! ¡No, Brasil, sol está! ¡Zum! ¡Zum! ¡Todo el mundo está! ¡Zum! ¡El mundo en la plana está! ¡Zum! ¡El Chavo del Rocho está! ¡Zum! ¡Lo cinco Kāi Pis están! ¡Zum! ¡Y Costa Rica está! ¡Zum! ¡Y más de los lunes está! ¡Zum! ¡Sumo! ¡Dos más! ¡Eso! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¿Me quedan? ¡Listo! ¡Bien! ¡Estoy aquí, Adelio! ¡En Brasil están su ya! ¡Ode latinos están su ya! ¡Seis! ¡Sube! ¡Frasil ya! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube! 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 ¡Cinco segundos más! ¡Easy! ¡Gol! ¡Easy, Pete! ¡Sube! ¡Sube! ¡Yep! ¡Yep! Seis, cinco, cuatro. ¡Aplausos!